Las principales iglesias de la ciudad de Chimbote abrieron sus puertas a los fieles luego de permanecer cerradas desde el 15 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de emergencia por el brote del nuevo coronavirus. Las parroquias y la Catedral de Chimbote han abierto sus puertas a los fieles en medio de estrictas medidas de bioseguridad. En el caso de la Catedral de Nuevo Chimbote atiende con el aforo reducido. Todos los fieles deben portar mascarilla y protector facial y acudir 15 minutos antes de la celebración eucarística. El volcán Sabancayo ubicado en la provincia de Cayoven, Arequipa, continúa con su proceso eructivo. El día de hoy registró explosiones con emisión de cenizas al promediar las 9 y media de la mañana, informó el Centro Nacional de Vulcanología del Instituto Geofísico del Perú. Según el reporte de la entidad, las emisiones de cenizas están con dirección hacia la zona sur y suroeste donde se encuentran las localidades de Huanca, Yuta y Anexos. La Municipalidad Provincial de Trujillo invertirá más de 1.800.000 soles en la rehabilitación de la avenida Pesquera, un importante vía que une a Trujillo con los distritos de Claredo, El Porvenir, Poroto y Simbal. Los trabajos consistirán en el parchado de 14.000 metros cuadrados y la puesta de asfalto de otros 24.000 metros cuadrados de esta vía. Autoridades multisectoriales, pobladores y voluntarios plantarán 33 millones de especies nativas y plantas exóticas en zonas devastadas por incendios forestales de esta región, confirmó el Gobierno Regional del Cusco. La campaña comenzó el fin de semana con la plantación de 1.300 plantones de chachacomos y queuñas en los sectores de Paucarpata, Mandorani y Cerro Mirador Cusco. Solo la Dirección Regional de Agricultura tiene programado plantar 2.600.000 pinos en Calca, Urubamba, Canchis y Paucartambo.